¡Wow! Muy bien amigos, pues continuemos con más dibujos y ahora me pidieron que hiciera a la extraña y singular Poli Pocket. Voy a hacer la primera versión que sería una chica un poquito menos atractiva que la que ya tenemos en cuestión. Hoy en día vamos a hacer la primera versión de Poli Pocket, el rostro. ¿Va? Va mis amigos, acompáñenme en esta gran aventura. Hoja de rehuso, ya saben ustedes, nada de desperdicio. Bueno, vámonos en corto. Vámonos bien riquis. Nada por aquí, nada por allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!